Eh, me voy a tirar la caja de balo ¿De la caja de balo? ¿Qué? ¿Y el plaquete? ¿Tara? Sí Ahí tengo los dos Seguimos por ahí 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 Che, acá nos podemos quedar, eh No, no, vamos más adelante Vamos, arriba Ahí ¿Lo vivieron aún? Seguimos 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 ¿Esto? ¿No veo abajo? No No, no lo veo pero Se lo escucho Allá en los árboles se están pegando Está bien, eh Ahí Peles ¿Y el Casi me cae Tenemos 5 o estamos 2 A la derecha y 7 tome Tome ahí Pueblo, muero Es bueno, muero Ahí está arriba Arriba, arriba Bien, 5 Se tiene el otro. Concha de lora. Tengo un. Tengo aquí. Vete la máscara querida. Rojo y dos. Llamo a los de la derecha o a la izquierda. Acá no hay nadie. Acá arriba. Acá, acá, acá. De otro lado de la caja. Arriba, arriba. De abajo no hay ninguna. Sí, de abajo es gente todavía. No hay nadie. No hay nadie. El gas se cerró. Relocando el seguro. De arriba, de arriba. De ese lado que salió. Ay, la puta que lo parió. Lo vi tarde. De la derecha, sí. No, no me han recargado la pistola. No, no me han recargado la pistola. No, no me han recargado la pistola. No hay nadie. No hay nadie. ¿A dónde? Voy a ir. Voy a ir. Voy a ir. Voy a ir. Bien, el chiste. Uuuh. ¿Vamos a hacer que estaba detrás mío? ¿A que me va? Sí. Sí, sí, sí. Se nachó el drago.